Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Hoy venimos rompiendo con un videazo genial que no te puedes perder porque venimos con polémicas de todos colores, de todos los estilos y de todos los gustos. Venimos con Cedila Niña que, ¿sabes? Disparó, disparó por un seguidor o un ex fanático que le dijo unas cuantas cosas. Pero también te traigo al taller que fue a revolucionar Cuba de una manera en que incluso ha estado hasta chantajeando a medios y artistas para enterrar la carrera de otros. Así que quédate, quédate para que te enteres que este video viene genial. Vamos a darle, dale. Claro que sí, estamos clear. Bye. Tú me conoces a mí y ya lo sabes mi gente que soy el número uno el que trae la noticia más caliente. Lo tengo que suena a gusto. No sé que tú tienes chisme, no sé que tú quieres verte. Pero hay que darle suave y respeta pa' que te respete. Acabo con Adrián Fernández, suscríbete a Adrián Fernández. Que es el programa que está pegado. Y a quien le huele, a quien le pique, a quien se arrache. Saludos, Adrián Fernández. Sintoniza con Adrián Fernández. Que lo más duro y lo que está pegado. Y donde salen las noticias en lo grande. Super chalda está activa. El VIP está activa. Tocan la campana y no dejes que te lo cuentes. Esto se hizo pa' gozar con mi gente. Pa' gozar, pa' gozar con mi gente. Aquí en Miami está en la red de Caliente. Te haga y o te lo cuentes. Saludos, muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Gracias ahí a Ricardo por ser la primera persona en comentar en este video. Gracias por el apoyo, hermano. Ahí está también Jorge L. Luis Marretine. Salúdate. Adriano, gracias por estar por acá. Ahí está yo, Juan. Salúdate. Marelys. Y toda la gente que se va conectando. Muchísimas gracias a todos. Venimos hoy rompiendo con un videazo genial. Que claro, vamos a contar con el imprescindible, el grande y el espectacular. El genial e infravalorado. Romay la sangre en la casa. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Antes de presentar a la persona que quiero presentar, es una dinámica en mi Instagram que la voy a ir haciendo un poco a menudo. Y quiero saludar, porque hice una encuesta, y quiero saludar a las primeras cinco personas que me respondieron. Ajá. Y entonces esas personas son Jenny Alfonso, que acaba de reventar el Super Chat con 4.99. Buenas noches, buen aplauso para Eric Alfonso. Gracias, gracias. Ahí reventando, ahí como se supone. La segunda persona es Jans Nati Luqui. Jans Nati Luqui. ¿Pero qué clase de persona te sigue? Porque ahí me sigue gente de toda categoría, chaval. Ahí también está Leo813. Esta memesita, que la felicitamos ayer. Y está por último Cindy Henry, así que ya tú sabes. Lo prometí desde luego. Leí que le iba a presentar aquí la saludable al principio del programa. Y ahí está. Porque por atrás tenemos a... La Secre. Saludos, 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 bienvenidos mis bellos y bellas. ¿Cómo están esta noche? Saludos en Kimura y todo su piquete de japoneses. Denny Silva, Ricardo, Nancy, Lázaro, el oñero de Romay. Iván Chacón, Steven Bofill, Adriano, el más completo. Barbie Suárez. Ay, qué rico que están llegando más chicas. Mi chica Ibis también está ahí, el Happy, Araceli. Yo imagino que ya irá a llegar Marjorie también, Tu Dolor. Y por acá, por Facebook. Vamos a ver quiénes son los que están conectados por Facebook. A ver, tenemos a Jorjito Pestaña. ¿Pestana? ¿Pestaña? No sé. Pestana. Ya. Ernesto Salas, Giovanni, Rodney, Turro, Arly, Rafael, Leo, Enrique. Gracias, gracias chicos. A todos los que se van conectando también a esta directa. Disfruten este programa que viene fuerte. Seria, antes que tú me sigas presentando. Ya hay otro perfil ahí ya, secretaria. Tú debes poner un orden aquí a Seria. Ya hay un perfil ahí que se llama Monchi, más conocido como Romay la Ruga. ¿Romay la Ruga? O sea, esto es serio, pero está fuerte el respeto que hay conmigo aquí. Pero ¿y esto qué? Oye, mira, mira, mira. Ya Adrián está desde Calabazar, en La Habana. Oye, saludo a toda la gente de La Habana, de Calabazar, de todos los rincones de Cuida el Mundo. Pero por si fuera poco, tenemos al increíble, al genial, al espectacular, al destructor de los decibeles. ¡No, no! ¡Frage! Ahí, 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 ahí. Ahora sí está en pantalla. Mira, eso está mejor que lo de la vez pasada, hermano. Ya todo volvió, toda la saga volvió a su nivel. Ya Romay volvió con su apodo, Baganone. Sí. Yo con los míos, ya vamos bien. Bueno, Ariadne, bueno. Oye, saludo, saludo, mi gente. No, lo de Ariadne nos tiene con un flow aquí, ya sé. Mira los flows. Mira el flow. Oye, qué lindo, qué lindo nos vemos todos, sereno. Es verdad que estás lleno de juventud. ¿A ti te gusta todo esto? Hermano. La juventud. Hermano. No, pero qué clase de calidad, brother, hay aquí, hermano. No, no, calidad humana. Sí, sí, sí. Calidad de todo, de todo. Oye, ahí Jennifer dice que le estoy cogiendo el gusto al corosito rosado, ¿no? No, pero te ha gustado, ¿no? Te queda bien. Pero es lo que hay. Te ilumina, te ilumina. Pero es lo que hay. No es que me estoy cogiendo el gusto. Es lo que yo vea que eso, me fui. Y como ves, te sigue mucho el color rosado, ¿eh? ¿Eh? Te sigue mucho ese color. ¿Cómo que me sigue? Sí, porque tú dices, lo que veo es lo que me gusta, pero así lo que más te gusta, lo que más ves es rosado. No, nada más tengo esto, que esto era un pulo de por aquí que lo piqué. Ah, sí. No, pero tiene pinta, tiene pinta. Claro, porque tú eres como diseñador también. Eso iba a decir yo. Yo soy la edad de diseñador también. Tú tienes que hablar, mira, con Eliel, para que tú lleves tus cosas también hechas por ti ahí, compadre. Sí, este pulo de cuánto vendría ahí con Eliel ahí, mamá. Con Eliel, ese, no sé, 50 pesos. Mira. Sí. Sí. Puedes montar tu negocio, tú compras ropa en ros, la modificas y es para ahí. Saludos, Jennifer Alfonso. Oye, qué rico ver a toda la familia del canal aquí, todos activos. Chicos, mientras estábamos comenzando la directa, aprovechen de dejar su like para que después, ahora, ahora vayan dejando el like para que después puedan poner toda la atención a todas las noticias que les traemos hoy. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar, que hoy el programa está caliente. Bueno, hoy venimos cargados, cargados. Hoy es un programa recargado. Iván, vamos a empezar, vamos a comenzar con, mira, oye, Ardo está soldado en Colombia. Sí. Coño, felicidades a Ardo que ya hizo soldado en Colombia, ahora mismo está reventando. Lo único que le queda es en tarima, por allá lejos, donde no se ve, ¿no? Sí, él es. No, no, todo, no, todo está soldado. No, él está en la tarima. Él cuando coge eso para allá, eso es los soldados al momento. ¿Y qué dijo Ardo abajo? ¿Qué dijo Ardo abajo, José? Dijo, no sé para qué me la buscan si ellos saben que yo tengo pésima conducta. ¡Eh! Eso es un tema de arreparto. No, no, este, Ardo anda echando disparos. Eso no es un tema de arreparto, ¿no, Ardo? Echarlo ya, hace un coro, ya, pegado, pula. Ardo está calentando. Ardo calienta. Está soltando los códigos, soltando los códigos. Está soltando los códigos, le está para calentar. Bueno, bueno, y hace, ayer, ayer pusimos, creo que fue a los, estos muchachos, los promotores de Gran Canaria, que tenían un concierto de los cuatro que no se pudo dar. ¿Recuerdas tú? Que no se pudo dar el concierto. Pues bien, los cuatro hicieron un comunicado, que lo traigo por acá, bien extenso, donde dicen todas sus razones por qué no existieron al concierto. Déjame ver si yo puedo resumirte algo, porque tampoco está demasiado largo. Tú pon pausa y contribuyes, pon pausa y lees, ¿no? Pero bueno, déjame ver si por acá te puedo traer algo del texto. Alejandro, pero espérate, discúlpame. ¿Qué pasó? Acuérdate que te ven camioneros y eso. Sí, los camioneros, coño, mi hermano, discúlpame, pero te voy a resumir, te voy a resumir. Y dice por acá, déjame ver, voy a correrlo para acá. Ajá, dice, hoy voy a decir la realidad de lo que sucedió en Gran Canaria. Esto es un comunicado oficial de los cuadros. Supongo lo haya escrito Jorge Junior, ¿no? Porque él es el director o alguna persona cercana, pero revisado igual por Jorge Junior. Dice, porque todos siempre culpan al artista y ya por fin se supo todo como es. Primero que nada decirles que la agrupación ese día estaba puntual en el punto de recogida para ir hacia el aeropuerto rumbo a Canaria. Pero como algunos empresarios a veces les pesa gastar un poquito más de plata en algo serio, es cuando llegan los errores. Primero, nos dejaron solos en el aeropuerto sin nadie a cargo. Pero... Yo creo que si a ti te dicen, no voy para Canaria, aquí tienes pasaje, tú puedes ir solo sin que nadie te lleve, ¿no? Bueno, dice que lo dejaron solo, no pueden estar solos. Ah, ahora, nos dejaron solo el aeropuerto sin nadie a cargo. Donde había que pagar instrumentos por debajo. Ah, entonces para que la persona, claro, a cargo del evento pague si hay algún cargo extra. Y es los instrumentos que tenían que ir por abajo en el avión y había que pagar extra por eso. Ya, entiendo, entiendo. Y eso es un trámite que si no lo haces, como es, pierdes el vuelo. Cuando llegamos a chequear, la persona que estaba en el mostrador no vio como uno de los muchachos venía del baño y dejó pasar a los seis primeros. Y a los demás nos dijo que se cerró el vuelo. Acto seguido. Bueno, se cerró el vuelo porque fue un baño. Bueno, acto seguido, el empresario Raúl Esteves dice que él no va a pagar más vuelo, que lo pagáramos nosotros con el DJ Eri de nuestro bolsillo, aún faltándole dos conciertos por liquidar. Eso fue a las nueve y media de la mañana. Ahora me pregunto, si desde la mañana se sabía que los cuatro no llegarían, ¿por qué abrieron las puertas del lugar y engañaron al público? ¿Por qué no han devuelto las entradas? Olimpo, compañía más ruin y falta de respeto que he visto con el presidente Raúl Esteves, que es otro estafador más, que fue capaz de irse con el dinero de los músicos sin importarle nada. Cobrar una puerta sabiendo que el grupo no llegaría. Eso se llama robo. Olimpo no se la recomienda a nadie. Eso es una mentira. Atentamente, Jorge Hernández Carvajal. Entonces, aquí, según lo que yo interpreto, había parte de la agrupación que se fueron al baño y cuando regresaron ya habían cerrado el vuelo. La compañía sabía que los cuatro no iban a poder cantar, no iban a poder tocar. Y así todos vendieron las entradas diciendo que los cuatro estarían en el vuelo. Hay parte culpa y culpa, creo, porque el que se haya cerrado el vuelo y no estuvieron en la fila para abordar es culpa de los artistas que se fueron al baño a última hora. Pero también es culpa de los organizadores decir que sí, los cuatro van a estar y cobrar las entradas sabiendo que la agrupación no iba a cantar esa hora. Claro. Lo que creo. Pero bueno, ahí está el comunicado. Sí, pero el trabajo de los comunicadores ya es un ejemplo. Oye, van a cantar a las 10. Ya papi, eso está a las 10 puestos ya, ¿no? No, pero ellos sabían desde por la mañana que ya jodían. A ver, por la mañana que ya no oían. Sí. Entonces ellos tenían que haber informado a la gente, oye, se suspende el concierto o se pospone según hubieran conversado con Jodín. Pero es que también, y esto no quita la responsabilidad a los cuatro de que ellos debían estar a la hora y no haber sido para el baño a última hora y que el vuelo se pierde. Si se le perdió el vuelo, y ahí sí toca de su bolsillo para darlo porque perdiste el vuelo. Oye, muchísimas gracias ahí por reventar ahí el super chai. ¿Cómo es? Viene calentado el chai. Sí. Sí, sí, sí. Viene calentado el chai. ¿Verdad? Se echó hasta el aliento. Pero no leo el nombre ese con el color ese. Yesen Rodríguez. Yesen Rodríguez reventando el super chai. Pero no solo eso, también los organizadores del evento hicieron su comunicado donde amenazan también hasta con demandar por estafa a los cuatro. A causa de este comunicado. Sí, sí, sí. Se puede poner interesante esto. Oh. Y eso es una plantilla, es un diploma y todo eso. No, eso es un comunicado oficial con cuño y con todo. Con cuño y todo, la UTC. Bueno, te voy a decir más o menos qué dijo. Que dijo, esto es la por parte de Olimpo, la empresa que contrató a los cuatro. No, pero ahí sí se la metieron chiquitica ahí en la letra. Dice, comunicado oficial. Desde la dirección de la promotora Olimpo queremos ante todo pedir disculpas a todo el público que adquirió entrada para el concierto programado para el pasado 29 de marzo en el Botánico Terraza Club. ¿En un jardín botánico me van a tocar? Oh, eso es un jardín botánico. Botánico Terraza Club. Bueno, en la ciudad de Las Palmas organizado por Odisea Club. Lamentablemente, y por razones ajenas a nuestra promotora y a la de Odisea Club, tuvimos que cancelar el concierto del grupo musical Los Cuatro y pasamos a detallar el motivo. A fecha de hoy, bueno, esto fue de ayer creo el comunicado este, tenemos constancia que la agrupación musical Los Cuatro tenían las tarjetas de embarque en su poder para el vuelo programado para el mismo día del concierto con salida desde Barcelona a las 7 y media de la mañana y llegada prevista a Palma a las 9.55. En vuelos directos. Tenemos constancia de que todos los integrantes del grupo estaban en hora dentro de la zona de embarque listos para abordar el vuelo. Después de haber pasado el control de seguridad, ya que en todo ese tiempo estuvimos en contacto con ellos hasta el justo momento en que estaban abordando. Cuando suponíamos que habían partido el vuelo, recibimos la llamada del representante del grupo comunicando que el mismo el director y tres miembros más del grupo no habían abordado. Al parecer, por lo que se nos dijo, tardaron en llegar a la puerta de embarque y le cerraron el vuelo. Es lo que lo que dije hace un rato. Ya eso sí no es culpa de la organizadora del evento. Claro, tienen su salida del vuelo. Vamos a esperar por Jorge Junior a que venga al baño. A ver, para resumir, fue que cuando se iban a entrar al avión, unos entraron y otros llegaron tarde. A la hora de salir. A la hora de salir. Ya cuando llegaron, ya el vuelo había cerrado. Ya papi, pero imagínate tú. Y en el baño no hubieron, no podían el cagado ni nada. O ni nada, qué sé yo. Bueno, dice, poco después de que no embarcaran desde Olimpo, empezamos rápidamente a buscar un vuelo alternativo para que todo pudiera seguir el itinerario previsto y se pudiera ofrecer el concierto. Se llamó a todas las compañías de vuelo disponibles. Se revisaron todas las opciones ofrecidas en internet. Se contactó con agencias de viaje. Pero no había opción de llegar el mismo día con vuelo directo. Por lo que se procedió a la compra de dos vuelos y se les envió las tarjetas de embarque de ambos vuelos y el itinerario a seguir por Jorge, por Jorge Foco. ahí yo. Foco. Foco, dice ahí. Hernández Carvajal. Ah, lo ofendió. Dice Foco. ¿Qué quiere decir la veriatura Foco? F-C-O. Bueno. El primer vuelo salía de Barcelona a las cuatro y media de la tarde, por lo que disponían de tiempo suficiente para llegar al aeropuerto, facturar y embarcar sin problema. A los que el director del grupo se opuso una vez comprados estos billetes, indicando que él solo iba a volar en vuelo directo de Barcelona a Palma. Queremos que sepáis que por parte de Olimpo y Odisea Club, lamentamos mucho lo ocurrido, que hicimos todo lo que está en nuestras manos para que el concierto diera lugar. Pero que cuando una persona tan importante como el director de un grupo se opone a la única solución que había, no podemos hacer nada. Como se indicó en el video difundido en la red social de Odisea Club, al que nosotros todo, al que mostramos todo nuestro apoyo en lo que se transmitió. El dinero de las entradas se devolverá por el mismo canal por el que se adquirió la entrada. No obstante, podéis enviar vuestras reclamaciones a una página web, a un correo, un correo web y a un WhatsApp que sale aquí. Atentamente, Olimpo. Ahí está. Bueno, leí completo. ¿Cuál era la abreviatura? FCO. FCO. Francisco. Ah, Francisco. Él se llama Jorge Francisco. Jorge Hernández Francisco, Carvajal, ¿no? No, será Jorge Francisco Hernández. Jorge Francisco Hernández, Carvajal. Ah, ya, la abreviatura es Francisco. Jorge Francisco. Yo no sabía si se llamaba Francisco. Bueno, esos son nombres que se ponen de antes. Francisco, Merejido, esos son nombres, sí. Sí. Ah, mira, ahora me entero, Jorge Francisco. Francis, Francis. Pero entonces, ¿cómo queda eso, Ariel? No, nada. Ahora, se vuelven las entradas, todo el mundo por su lado, ya, Jorge Junior, Jorge Junior, no, ya, Jorge Junior dijo que la gente no trabajara más con Olimpo, Olimpo le dice a toda la gente, no trabajen más con Jorge Junior, y ya, y se forma el no trabajen más. Se calienta la cosa. Claro, ¿verdad? Bueno. La que sí está dispuesta a trabajar y a que tú trabajes si eres músico o artista o cualquier cosa que tenga que ver con el mundo del entretenimiento es Danay Suárez. Danay Suárez en su canal de YouTube está impartiendo prácticamente un curso de cómo funciona el negocio de la música. Dando detalles y todo para que la gente no pierda el tiempo, para que no cometan los mismos errores que han cometido otros artistas urbanos que han sido estafados, engañados por compañías. Bueno. La parte de lo que es la realidad. Exacto. Ella está explicando cómo funciona el negocio, así que si eres artista o no y quieres conocer acerca del negocio de la música, es tu oportunidad con Danay. Mira esto. Suscríbanse a mi canal porque en ese canal envío notas de voz y hablo de muchas cosas que realmente por Instagram no hablo. Yo soy bien orgánica, soy bien orgánica en la manera de comunicarme con ustedes. No me estoy planteando así contenidos, voy teniendo inspiración. Lo mismo que yo te pongo un post a las 4 de la mañana, que estoy despierta, que te lo pongo a las 7. Entonces, tienen que seguirme el hilo porque si no, verdaderamente yo no hablo por hablar o no pongo cosas por poner. Próximamente voy a seguir anunciando los otros Danay Suárez con Ser Seria. Ya hicimos el concierto número 1 de esa serie porque es una serie especial y distinta. Ningún concierto es igual a otro. Y en el mes de mayo vamos a tener el próximo Danay Suárez con Ser Seria. Yo soy seria, hablo así, pero estoy muy feliz aquí donde ustedes me ven porque va a salir muy buena música. Y creo que un artista cuando sabe que tiene algo que a ti te gusta, vaya, cuando tú pones una canción y no la pasas porque no la soportas. Este no es el caso de este disco. Todas las canciones creo que tienen una madurez. Y también en lo que es la suscripción que se paga, la que se paga, en la que tienen que dar el guaniquiqui, que les cuesta 19 dólares al mes. Ahí yo soy más intensiva con las personas que estén suscritas. Es una suscripción para las personas que quieren comenzar en el mundo de la industria de la música, pero no saben nada. No saben nada legal sobre las obras, dónde se registran, cómo se buscan contratos, cómo se trata. Todo lo de la industria de la música, el negocio de la música y también muchos consejos artísticos, profesionales. Y una atención personal que le doy a los alumnos que he ido teniendo en esa suscripción y todos han ido desarrollando sus carreras. Esa suscripción sí tiene que ser pagada porque es un tiempo personal donde dejo de trabajar en muchas otras cosas para trabajar en el desarrollo de ustedes. Pero créanme que una vez que pagan este recurso, después en lo porvenir no tienen que pagarlo más porque ya es un conocimiento que tienen a su disposición. Pues estén pendientes de todos los nuevos lanzamientos y ya me quería conectar rapidito con 3.500 filtros porque si espero a estar descansada, nunca me conecto porque yo trabajo mucho y eso es una realidad. La gente de Cape Coral Florida, voy en mayo a el tocadisco vinilo, voy a publicar mis eventos, así que espero verlos en los conciertos. Por favor, compartan la música que así es como contrarrestamos al algoritmo porque somos la resistencia a una industria musical que está saturada de letras vacías, ustedes y yo. Entonces, saluditos a todos, los quiero mucho, gracias por conectarse. Yo no sé dónde se va esto, bueno. Ahí está, se fue, se fue. Ahí está, Vanay Suárez, si quieres. ¿Qué te pasó? No sé, esa es la vista de alguien ahí que me está tirando. Pero estás acomodado aquí, aquí no hay. Aquí alguien echó algo, sé. Oye, aquí no hay. Es como un spray aquí. ¿Quién me ha tirado spray aquí? Tú me estás metiendo a mí, ¿para qué tú me metes a mí? Tú hiciste algo aquí o para que yo me... Yo no te he metido a hacer. Tú estabas enredado. ¿Se cree? Está bueno. Un poquitico agua ahí, mamá. No tiene tapa la botella, no puede tirarla. Ya, ya, ya. Ah, aquí va a suar algo aquí, hijo. ¿Qué va a pasar, compadre? Aquí alguien entró aquí. Pero aquí nadie está jodido, nada más que tú. Mira yo, mira quién entró ahí en el Super Chat reventando como se supone. Eh, Ray D. RPM Music Papi. De nuevo Ray D lo partimos como un lápiz. Ray D ese reventando el Super Chat. No tenía niñas flojeras en el Chat. Ya, acaso, reloj, ya. Ya no te sientes nada ya. Mira, ya, Zen Rodríguez también reventando ahí el Super Chat como es el Rey. Aquí, 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 ya, que veo. Eso, vale, vale, vale. Ahí, ahí, descascara, descascara. Eh, dale, dispara, eh. Ya estuvieron los estos, ¿verdad? ¿Y a hacer? No, tú tienes que cargar el, claro, a hacer. Ay, vamos a echar realiza aquí para la gente del Super Chat que han reventado como se supone. ¿Qué pasó? Esto, por favor. ¿Eso es mucho dinero, mucho dinero, a hacer. Lo veo. No, tiene que cerrarlo. Eh, ¿cómo? Te dije que los billetes esos reales que le pusiste los últimos no iban a funcionar, compadre. No, esos billetes reales no funcionan, a hacer. Le pido 3.000 pesos real a eso. No me marques que después la gente va a venir aquí hasta el... Llegó aquí como con seis palos. Está trabado, está trabado el billete ahí. Bueno, nada, a ver. A ver, a ver, a ver. No, porque te imaginas tú. Eh, ¿qué pasó? Eh, ahí llegó. Oh. Llegó el tren. Quítate, cabrón, dale, que llego el tren. Vencibe a... Y tú. ¡Ey tú! Quítate de la vía, salte del andén. Llegó el tren. Mi patrocinador Black NC, chavales. Un fortísimo aplauso. El Black & Black & Black NC. Ahí, ahí, Romay. Romay, ya tú no sabes. Déjale esa pistola, Adrián, que ya... Ya, Juan, ya, ya sabes. Entonces, yo estoy fritura... Oh, eso es que me va a ir mal en la parte monetaria. En la parte crónica. Es que le echaste mucho a cero. Ahí hay que vaciar un poco. Oye, Blas, salúdate ahí. Ahí está Adrián Peñabela. Ahí está Jorge Doña. Ahí está también Steve, el TikTok. El amigo mío de TikTok ahí está por ahí. Y la gente mía de TikTok está por ahí también que nos manda todo para acá. Gracias por estar aquí, cabrón. Oye, pero mira, nosotros seguimos porque el género está de fiesta. El género está de regocijo, de fiesta. De penumbras. No, penumbra no. De exquisiteces. De positividades. Ahí. Porque hay una de las polémicas que llegó a su fin, punto final. Ya las cosas están como deben estar, en paz y tranquilidad. El Carly ya con Golovant. Ya, ¿se ha rindido? Sí. No, no se ha rindido. Colgó los guantes. Ya no quiere seis pasos. Ah, sacó bandera blanca. Sí. Hace rato no me conectaba en directo con usted. ¿Qué hay? Voy rumbo a la barbería a pelarme. Sí. A coordinarme. Hay videos y cosas importantes. Ah, por eso tiene gorra puesta, papá. Porque si él no fuera para la barbería no tenía gorra puesta. Sí, pero la gorra no veo que... No, porque es que la gorra le afecta al pelado. Sí, pero está muy grande la gorra, eh. Porque tampoco se lo quiere maltratar demasiado. No está bien el pelado, por eso va a la barbería. Pero se pone la gorra así arribita para no maltratarse. No, esa gorra ya puede entrarle una obra de construcción que ahí cualquier ladrillo no le va a hacer nada. Hasta sin gorra. Hasta sin gorra. Cerramos. Ya cerramos ya el tema ya. Vamos a cerrar el tema ya del carpeta de zapatos y set. Vamos a dejarlo atrás ya y vamos a enfocarnos en lo que se llama la música. Se viene mucha música nueva. Viene Rimi y el Arima de Champán. Viene el disco de reparto junto con todos los colegas de reparto. Vienen mucha música nueva. Estamos, ya dejamos los chismes, los comentarios. El bret de ese que había por ahí. Vamos a dejarle eso atrás, vamos a enfocarnos en la música. Estamos haciendo música y dinero a la misma vez. ¿Ok? Los comentarios negativos. No estoy para comentarios negativos. Huelvo y repito, estoy en vibras positivas. Estoy en música y haciendo dinero. No estoy en gente, familia. Ya lo que pasó en un pasado, hace como dos semanas, tres semanas atrás, se quedó atrás mi gente. Estamos en vibras positivas, por favor. Por favor, mi gente. Estamos en vibras positivas. Estamos en vibras positivas, familia. Vamos rumbo a cambiando el look. Después vamos a ver un video. Activo, los quiero mucho. Es que todo te lo buscaste tú, baby. ¿Quién es esta hora misma? Ahora con una foto de perfil en cuatro horas. Pero qué falta de respeto, pero qué, pero. Pero qué cosa es esto, chico. ¿Betty? Claro, mi reina, estoy... Yo estoy concentrado en mi carrera, pero no puedo permitir falta de respeto. Güey, güey. Güey. Güey, Betty. Güey. Güey, ¿qué pasa, men? Güey, ¿qué pasa? Güey, güey. No veas a Betty, ya estamos en vibras positivas, mi amor. Estamos en música y haciendo dinero y en la carrera. Ya vamos a dejarles otro lado, que no podemos permitir falta de respeto. Uno no puede permitir una falta de respeto, porque después ya se convierte, ya tú me entiendes, en... en... una gracia eso que estamos tío mi gente los quiero mucho oye a Orlando de Carly a Carly se le ponchó las dos gomas al carro a Cere que le tienen la vista de Orlando si a Cere le echaron dos gomas se le poncharon yo no entendí eso y a un Lamborghini y cuando fue antiel lo que es el al momento como o sea que él tiene plata pero cambiarle una goma a un Lamborghini debe costar como mil dólares por goma yo no sé yo sé que es la del bing bang y lo que le metió fue al momento mira Jennifer Alonso reventando ahí está tu regalías saludando a todo el mundo mira saludando a todo el mundo regalías para ti Jenny de Chico Pal ahí está no Jenny y también comentarte que hoy hoy tiene fiesta a Victor Jesse a Jenny Jesse dice llegó el jueves y hoy la fiesta es en Tiki Mojito es hasta las 3 de la mañana especiales de botellas y tragos hasta las 11 de la noche para el que había entrada gratis ahí está y él hace la fiesta con entrada gratis de la barra ahí le mete el hacha en la barra en la barra de donde le arde la esencia vengan vengan que esto es gratis ven gratis en la barra donde te va a arder la esencia mira oye bueno el que no quiera consumir va normal y disfruta la fiesta claro oye ese que pillo oye grande y te tira tu pomo y agua y tú dices que tú no tomas y ya y disfrutando de la fiesta de la centena bueno ahí está oye el tío pero mira no pero en serio no porque estamos marcando las mejores fiestas ahí ustedes saben claro no pero es que eso es chucho nosotros las mejores fiestas son las de de todo el área triestatal es que eso lo controla él porque el colega mío también dice que también tiene buenas fiestas las mejores fiestas de Miami las tiene pero dice que es de de Yuma de Yuma entero bueno ahí cada cual que se defiende en su territorio para que tiene que abarcar tanto aparte que él no hace fiestas ya él no puede tener las mejores fiestas ya porque no las hace igual que víctor tampoco las hace aquí pero si él dice que es la completa ah bueno todo el mundo tiene derecho a decirlo sí y Eiko Forever pospuso su próximo estreno que estaba previsto para mañana lo tuvo que posponer por tema de que el máster parece que no está es tema de registro temas legal y eso pero enseguida lo va a estar soltando ahora mismo está enfocado en la grabación de un nuevo videoclip que va a estar soltando y Eiko Forever está de vuelta y arrasando mira esto voy a empezar la filmación ahora un video pero antes quería dejarle saber a todos los seguidores que me están preguntando cuando sale la canción yo daría realmente nosotros teníamos planificado como equipo sacarla mañana viernes pero tenemos un poquito de retraso con el máster de la canción y no estoy muy seguro si de tiempo sacarla mañana o no el video está grabado no es un video oficial es un video promocional más bien viene siendo como un visualizer que se le hizo a la canción ha tenido muchísima demanda un flip bar súper positivo que da gracia sé que le ha gustado mucho la canción a mucha gente y también sé que hay muchas personas que se identifican con este tema que es un tema que habla de desamor muchas muchas familias muchas parejas que llevan años llevan mucho tiempo y llegan a este país y desgraciadamente se separan también se identifican mucha gente que empiezan una relación y no llegan a nada y así tengo mucha gente escribiéndome que les gusta el tema me encanta que les guste y nada está hecho el video es como un visualizer que se le hizo está ready quería comunicarles eso porque hay mucha gente preguntando que quieren saber cuándo sale posiblemente si hoy se logra terminar el máster lo más seguro que salga mañana por lo menos en youtube y después la subamos a las plataformas digitales aquí estamos ahora grabando el video de Mal Haciendo Buena que ahora les voy a presentar aquí quienes son los actores de ese video les va a encantar quienes son los actores y las actrices para este video Mal Haciendo Buena que sería la próxima canción mi próximo sencillo estén pendientes de eso ahí los quiero mucho muchas bendiciones y reitero gracias siempre por el apoyo J.E.F. J.E.F. ya se encontró J.E.F. si se volvió a encontrar oye gracias Rolando por reventar ahí el super chat como se supone y mira sabes que la diosa y señorita allá nos van a cantar juntas en el mismo escenario ¿en dónde? tal vez no a la misma vez pero si una primera y otra después ahí van a ver su encontronazo sus entre bastidores sí la diosa y señorita Diana van a estar en Canadá en un evento que va a haber en Canadá en agosto oye capaz que en agosto ya tú tengas tu residencia yo tengo mi residencia de aquí a allá es para Canadá que vamos un eventazo de lujo en el que van a estar muchísimos artistas va a estar en Micha va a estar señorita Diana y la diosa va a estar también Jacob Forever de aquí veo pero espérate un momento Adrián pero eso es con el grupo entero o la diosa sola no sé no sé no me metas a mí director de tu agrupación tú mira a ver cómo es no no tiene que hacer la llamada y Osmán y García Osmán y García es la figura principal ahí en el flag es un evento es un festival eso va a ser creo que 25 y 26 de agosto que me estamos hoy a abrir ¿no? sí abril marzo junio ah te alcanza el tiempo yo creo que ahí ya tiene la residencia para ir para allá es que te está pasando a ti tú estás loco mira este que es lo que tiene mira mira eh eh sale 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 no porque hay gente jeter unulada la gente con el cintureo ¿no? ¿entiendes? ¿y eh? sí a él me puede a él calenté esta talla aquí ya y dejé eso vamos a puse las tembitas del chat secuelas secuelas o sea oye Marjorie hola Evie Evie Queen hola mi sangre salúdate y tu dolor salúdate oye tú sabes que Sadie y la niña Sadie y la niña está metido siempre en unos enredos ¿qué pasó con Sadie? ahora Sadie y la niña tiene un bateo con un ex fanático que le salió un ex fanático disparado ¿sí? sí pero espere te voy a hablar de eso te voy a hablar de eso después de recomendarte a Feliceti 786-498-3790 su número llámalo en caso de accidente de auto resbalón o caída son los que te van a conseguir la mayor compensación posible después de ese accidente mira los clientes satisfechos que tienen clientes con con una cantidad de dólares que bueno cualquiera quisiera tener ahí lo puedes conseguir con ellos cuando tengas el accidente sin tenerlo cuando tengas el accidente de auto resbalón o caída llámalo llama a los mejores abogados más de 30 años de experiencia y los mejores resultados los avalan para que tú sepas que son de verdad los que van a hacer por ti y los que van a conseguirte el dinero que te toca te corresponde y que es tuyo lo que los seguros a veces no te lo quieren dar y ellos ahí atacan y llevan a litigio y todo lo seguro para que te den el dinero que te corresponde ellos no se conforman con cualquier cosa con cualquier trato que le estén proponiendo no, no ellos van por el dinero que es tuyo y te corresponde así que llama a los mejores Felicetti 786-498-3790 y te quiero comentar acerca de Cedi y la Niña Cedi y la Niña que coño hubo un momento en un concierto que dio donde invitó a un fanático muy particular un fanático que le dijo coño yo quisiera ir a tu concierto pero no tengo dinero para pagar la entrada o algo y Cedi y la Niña lo invitó y dijo ah si echa para acá ven en el escenario incluso dijo oye está este fanático aquí coño que lo oye todos los gastos aquí esto va por mí en el escenario arriba esto va por mí y porque no tenía dinero para pagar la renta y tuve que 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 invitarlo lo invitó sí pero dijo eso en el escenario y al fanático parece no le gustó mucho que haya dicho eso ah porque lo bichabó sí como que ese coño se sintió un poco mal en eso entonces después la página Cibercuba saca la noticia y en Cibercuba ponen no una persona de bajos recursos que yo más palo hondo todavía lo tiraron hasta atrás una persona de bajos recursos que un jord que Cedí la niña lo invitó a su concierto ay mi madre lo que se ha formado el muchacho se indignó se indignó bueno mira esto mira cómo fue mira el momento en que mira yo ¿por qué digo la diosa? porque estaba hablando de la diosa y Diana mira el momento en que Cedí habla en la tarima del muchacho y después de las declaraciones de él mira esto esto es un videito rápido ¿cómo tú te llamas? jona miren qué cosa tan extraña y cómo trabaja la vida me trajo te trajo hasta a mí de nuevo yo estaba en las redes sociales muchas veces no tengo tiempo de revisar los mensajes trato de contestarle a todo el mundo y jona me escribe ¿dónde? jona me dice me dice cedí yo soy muy fanático tuyo desde que empezaste pero tuve que pagar la renta y no podía venir y yo le dije ¿sabes qué? ven para acá porque esto es lo que es mío señores hagan bien porque un día es por ustedes pero al otro día es por otra persona ok yo vengo a hablar sobre este video la cual se hizo viral que salió hasta en Cibercuba la cual Cibercuba dice que yo soy una persona de bajos recursos y nada más y nada menos la señorita Cedí puso este comentario a Cibercuba gracias por su cariño voy pa' ti Cedí cuando tú me subiste al escenario yo me quise quedar callado para no Cedí no ratificó ni nada gracias gracias por su cariño ya el mérito tuyo y tú lo dejaste a él en Calamara lo dejaste ahí en Calamara en las vagos de mi casa ahí sin agua para ahora fuera luego de ese momento no había ni un papo o una merienda Cedí se pasó yo como se pone vamos allá vamos allá el muchacho sin irnos eres ridículo contigo porque yo no soy ridículo no soy una persona de bajos recursos no soy una persona interesada no soy una persona que necesito que me paguen la entrada para ver a Cedí y la niña pensé que me ibas a defender en ese comentario sobre el bajo recurso y lo que hiciste fue quedar bien tú y quedarme por el piso yo no mi amor no jamás pero por dejarme en el piso espere espere rápidamente caballero nosotros no tenemos nada en contra de la persona bajo recurso hay que aclarar eso yo soy de bajo recurso yo soy de bajo recurso y nosotros todo el mundo todo el mundo aquí de bajo recurso yo estoy explotado en pitrafa todo esto es pitrafa no se estenden de lente esto es chain esto es chain esto es puro cortado aquí todo el mundo de bajo recurso lo pego chucha no se queda así pero todo eso yo vivo en las penumbras de la noche lo que estoy peleando no porque tampoco queremos que sea malinterpretada las palabras yo soy de bajo recurso pero estoy peleando no es que me voy a quedar así todo el tiempo estoy en el yuma no vas a creer para que no los envidiosos ni eso no vas a creerse que esto es para siempre vamos ahí yo hoy vengo a contar la verdad ok aquí me pusiste hola hola Sadie mándame tu nombre y tu número de teléfono te mandé mi nombre mi número de teléfono y te puse que emoción hablar contigo te deseo lo mejor muy bien después aquí donde ves después me dejan visto y le pongo mi monatica y me pone que un número y me dice mi amor escríbela este número y dile que va por Sadie ponle tu nombre completo hazla ahora si puedes y yo le puse ya mi amor gracias y me dice perfecto nos vemos mañana al otro día me me le digo disculpa que te joda mucho cuando llegue a la puerta a quien tengo que ver a quien sabe a quien le doy mi nombre para yo poder saber que es lo que tengo que hacer cuando llegue y entonces ella me dice ok amor escribe las números y yo le pongo ok mi amor darlo todo le digo todo eso el número que me dio resulta ser que no era ese número era de otra persona gringa y yo le pongo titi me diste el número equivocado porque le mandó un mensaje y me bloqueó y cuando llamé era un americano escucha era otro número y ahora me manda otro número que dice es este amor escríbele perdón estoy en mis cosas y yo le pongo ok no te preocupes yo sé que que estás ocupada para no ser la historia más larga cuando llegué a Mojitos Sport Bars resultó ser que no estaba en la lista no estaba en la lista como ella dijo que iba a estar cuando yo le escribí ese número me dice ok cuando eso da tu nombre que vas a estar en la lista por salir y cuando llegué no estaba gracias a Dios que de casualidad de la vida conozco al dueño del bar de Mojitos y me dice que está pasando que no estás en la lista no sé qué y le dije no es que no sé yo hoy venía por Sadie le explico no sé qué le enseñó los mensajes y me dice no 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 te preocupes quienes están contigo yo le dije voy yo y mis dos amigos y me dice oye entre no sé qué no sé qué más y entramos no fue por ti mi amor no fue por ti otra cosa que está en el video que tú dices todo va por mí Sadie que todo va por ti tú no me diste ni este trago tú no me diste una VIP no me diste un nada que todo va por ti tú me hagas una VIP yo te dejo pasar esa valla o tú me invitas vaya no sé 10 tragos yo te la dejo pasar o barra abierta no sé yo te la dejo pasar pero no fue así y puedes preguntar que gaste 400 dólares Mojitos puedes preguntar y los de la entrada pregúntales al dueño si no fue el que me entró pregúntales para mí lo que tú buscas es fama para poder monetizar porque como no tienes para monetizar en otra cosa buscas cosas como videos y eso para darle lástima a la gente para poder monetizar porque mira como se ha hecho viral el video en Cibercuba no sé cuántos comentarios no sé cuántas veces compartido influencer dando la opinión para mí que tú lo que buscas es monetizar y lo digo diciendo para poder hacerse viral para que le den sus 3-4 pesitos porque ella ni se compró la ropa cara caballero ese vestido ese traje ese salió tal que se dio en el concierto yo se los voy a enseñar fíjate que yo pensé que tú en Cibercuba me ibas a defender porque cuando yo vi tu comentario cogió un una ofensa mi hermana como si nada nada hubiera pasado todo bien todo rey Cibercuba besito tú nunca tuviste que hacer público lo de la renta si es o no es vaya si es o no es no tuviste que hacer lo público porque eso son cosas personales y si tú quieres hacer una cosa lo haces de corazón lo tuyo siempre es robarte show por eso tu concierto estaba re que te vacío que no no había nadie casi nadie casi nadie hubo y mojito lo tuviste que hacer porque es una cosita así que ahí caben 10 bichos deja de estar tú haciendo la buena la que va a ser que lo que parece es una chiste en un family mi hermana por favor estate tranquila ya busca polémica por donde quiera los otros días hasta con una niña mi hermana es una niña no hagas público sin contar con las personas mi hermana cojones ya tú eres la más viral ahora mismo tú estás peor que Aileen la más viral bye se te quiso ya ah y otra cosa perdiste otro fan otro de los que tú pierdes a diario por estar haciendo ridículo ese otro más perdiste y yo era fiel a ti pero nada se te quiso mi amor buenas noches otra cosa quiero que me dejen sus comentarios quiero que me dejen sus comentarios para que esta niña lea todos los comentarios si ustedes piensan que lo que hizo Sadie en público estuvo bien de su parte si piensan de que yo soy una persona de bajos recursos comentenlo para yo saber vaya para saber mi opinión la opinión de ustedes que diga porque no no puede ser muchos me han atacado con el decir ¿por qué atacas a Sadie si Cibercuba fue el que te dijo bajo recursos? ok les voy a mostrar los mensajes que Cibercuba me mandó la cual por eso me ataqué ok estos son los mensajes de Cibercuba conmigo la cual le digo hola Cibercuba le hablo acerca del video de Sadie la niña la cual se hizo viral y están hablando cosas que no son porque yo no soy de bajo recursos y ella no me invitó ni este trago para que digas que todo fue por ella gracias porque en una publicación cuando tú le das clip dice que todos los de Sadie iba por su cuenta eso es mentira esta publicación es la que yo hablo le mandé la imagen y me dice hola gracias por contactarnos parece que eso es como una cosa que ellos se ponen para hablar más tarde aquí me responde y me dice hola buenas noches Leon y Pérez lamentamos su caso pero Sadie la niña hizo público su video en Instagram que es una red social abierta para todas las personas y de ahí saqué su video lamentamos su caso y le puse bueno ok pero ustedes no son quienes para juzgarme como una persona de bajo recursos no son quienes para decirme que todos los gastos corrían por su cuenta de Sadie en serio que ustedes quieren lo que ustedes quieren es ganarse puntos que asco de página puso entonces me puso lamentamos su caso pero así nos informaron el equipo de Sadie y nosotros tenemos contrato con ella y hasta que Sadie la niña no dé la autorización nosotros no podemos hacer nada al respecto gracias por colaborarnos en Cibercuba y le puse por eso ustedes nunca avanzan para toda la gente que estaban diciendo que por qué la agarré fue porque al parecer su equipo de trabajo o Sadie no sé muy bien quién es fue la que mandó a Cibercuba a subir ese contexto y sabes por qué me molesté porque ella dijo que soy una persona de bajos recursos como lo escribió Cibercuba porque eso se lo dijo su equipo de trabajo dijo que todo iba por su cuenta corría por su cuenta y pues nada todo es falso porque nada corría por su cuenta caballero ni la entrada como les dije fue porque el dueño de ahí me conoce y me dijo qué pasó por qué tú estás aquí afuera y yo le expliqué los de Sadie y me dijo pero por qué no 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 eso está muy mal aparte tú puedes ir por mí y me entró a mí a mis dos amigos algunos me dijeron malagradecido por los de la entrada pero no soy ningún malagradecido porque si ella me hubiera pagado la entrada yo me quedo callado aunque en ese video cuando ella dijo los de la renta ella no tiene que hablar de los problemas personales caballero ustedes lo saben ustedes no si van a hacer una cosa no tienen que estar diciendo no porque esto va por mí porque no tenía dinero por la renta ustedes no tienen que estar diciendo de eso pero tú no sabes si yo tengo dinero pero no sabes que se vería bonito que ella cuando terminara su concierto fuera a me abrazar y me dijera Leoni gracias por venir a mi concierto te deseo lo mejor gracias por ser fan número uno mío gracias por esto ahí si me hubiera alegrado ya el día pero no lo hizo público habló cosas demás y me parece que es una falta de respeto para mí incluso antes de subir los videos ella me puso este mensaje aquí me dice coño que pena que uno trata de hacer cosas lindas por ustedes esto es antes de que el video se haga viral que dicen ser fan pero no importa ahí arriba hay un dios entonces me mandan unos screenshots de yo agradeciéndole de que gracias por subirme a la tarima de que le deseo lo mejor que bonito que bonito me gustó tu concierto no sé qué y ahí me pone ahí mis screenshots bendiciones y que la vida te sonrían ahí estos audios se los voy a poner yo yo te voy a decir una cosa yo te mandé eso porque yo no había visto los de Cibercuba y tú con todo eso tú tenías que haberle dicho no él no es ningún bajo recurso porque eso no está mal yo te puse eso porque de verdad yo me sentí bien agradecido con con lo que hiciste pero eso de estar buscando fama por Cibercuba y todo eso eso no se hace y si tú de verdad amas a tu fan tú tenías que haberle puesto un para a Cibercuba no un besito cuídate mi amor no 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 eso está mal de tu parte porque yo no soy ningún bajo recurso como tú vas a permitir que me digas a mí bajo recurso eso yo te lo mandé antes de que Cibercuba a mí al final nadie me pagó la entrada a mí me tuvo que pagar el dueño porque nunca aparecía en la lista nunca me invitaste a un trago como tú dices que todo fue por tu cuenta por eso me molesté viste y más tú deberías defender a tu fan no dejarlo así como bajo recurso ni nada eso que goces eso es bien feo aparte yo creo que si tú haces una cosa de corazón no tienes que decir las cosas personales sobre la renta ni nada de eso porque para mí eso es como tirar un fan al piso ¿me entiendes? eso estuvo súper mal de la parte tuya yo nada igual te deseo bendiciones y todo pero besito tienes que aprender por lo menos hacer las cosas bien la guapa cuando yo le mando todos los audios me dejan visto ahora mi pregunta es ¿por qué cuando yo te mandé todos esos audios tú me dejas en visto? si tú me pagaste las cosas me pagaste los tragos me pagaste todo como tú dices como que los de la renta todo ¿por qué tú me dejas en visto? me quería seguir en el bus si te hablaste más de mí para hacerme quedar mal pero te perdono y te deseo mucho amor porque sé que te hace falta Sadie yo no vine a hablar más de ti yo vine a hablar la realidad ¿ok? y amor no me hace falta te lo digo yo mucho amor tengo y mucha gente que me ama y no digan más que yo lo que quiero es fama porque yo no quiero fama porque si yo quisiera fama yo me hubiera pegado hace rato porque tengo demasiadas amistades influencers que me han dicho para colaborar y hacer de todo y yo no yo no quiero la fama solo lo que viene a aclarar las cosas porque me molestó y lo único que voy a decir que si me siguen atacando voy a seguir atacando yo también si me siguen jodiendo yo voy a seguir jodiendo y lo que sea pero hasta atrás nada lo quiero mucho y muchas gracias a la gente que me apoyaron muchas gracias a la gente que me defendieron y muchas gracias a todos los quiero mucho bye una pregunta que voy a hacer rápido esto es todo esto es porque le hicieron bajos recursos o será porque la niña no le pagó el trago como que él tiene dolor yo lo entiendo pero fue un podcast lo que me dijo pero porque es demasiado ofensivo que te digan bajos recursos es a ver a él primero le duele supuestamente para él lo que se le hizo que le dijo que no tenía dinero para la renta y por eso lo invitó que lo invitó pero al final él le pagó la entrada dijo no no al final el que le entró fue el dueño lugar el dueño lugar lo entró él no pagó la entrada y después le cogió el Cibercuba le sacó los pines para afuera no un muchacho debajo recurso un muchacho que vive en la gana vieja y así el Cibercuba y así el Cibercuba también se pasó ahí pero coño y después Sadie gracias y el Cibercuba los quiero y después le dijo me hiciste quedado mal pero ya no se cosa que te hace falta ya papi eso está para sacarle mal los pines para afuera pero pero yo creo que no es tanto para enojarse yo entiendo porque al final ese pines era su artista serio entonces se siente como desilusionado ¿entiendes? es lo que veo ahí veo un dolor oye aquí que invité a un bajo recurso a mi concierto no se la duro eso sí pero ella no me dijo así que a él no ella dijo no a un muchacho que me dijo epa es la renta y no tengo dinero pero Cibercuba sí lo dijo Cibercuba fue el que dijo Cibercuba sí lo puso de dónde tú sacaste que el muchacho es de bajo recurso y él te lo dijo Cibercuba Cibercuba te dijo eso de dónde tú sacaste Cibercuba que ese muchacho es de bajo recurso oye muchachos te queremos tú no eres de bajo recurso nada es más hay que hacer un hastá todos somos bajo recurso todos somos mira organice eso que tú tienes gente que le sabe eso de los hastá claro no hay una cantidad de bajo recurso tienes una legión de bajo recurso chacho Cuba entera estaba completa ahí ahí bueno dice que eso lo preparó Cedi que está segura dice mira la gente en los comentarios se pone así de hacerle como bullying al muchacho nada no pues muchachos si tú no juegas el programa que seguro lo vas a ver porque este pedazo lo vas a mandar seguro tírala Adrián mío llama para acá mío llama para acá para saber ahí Stratis y eso es todo brichabón si si queremos saber que se llama Leoni Leoni Leonel Limón está tocado oye Leoni te queremos tú no eres bajo recurso nada no le creas no le das caso a eso bajo recurso y se bota el que le diga bajo recurso se busca un problema se busca un problema yo conozco uno que también le dice una frase y se bota también si bueno él no lo está oye mira no te bajes el programa porque en breve te tengo que dar una información seria y que puede cambiar y que puede cambiar no puede recargar algo que yo dije un malentendido que dije y en breve te lo voy a decir así que seguimos yo tengo que soltar que tú dijiste que venías con una cosa ahí caliente no no 6 viene con tiradera no mentira va a tirar va a tirar está bueno ya de aguantar pues a veces si viene con tiradera te voy a explicar te voy a explicar después de hablarte ahí de Grimal Grimal joyería que tiene las mejores prendas el mejor oro y al mejor precio si quieres una prenda de verdad de las que de verdad te merece tienes que darte donde está Grimal ahí en Jalil en la calle 8 para que puedas tener la que siempre soñaste la calidad está garantizada porque tienen el sello de garantía de Grimal joyería que eso te dice oye la prenda es de verdad oricha y la que tú siempre soñaste ellos la fabrican no es que ellos fabrican las prendas y pueden hacerla a tu gusto a tu medida y como la quieras tienen muchísimas cosas que puedes ver tienen ahí los roles con diamante las cadenas cubanas con diamante todo lo que tú siempre soñaste lo vas a encontrar en Grimal Grimal joyería confía en el que sabe confía en el que tiene muchísimos años en el top de las joyerías de Miami Grimal Grimal joyería es mejor entonces seguro que sí déjame primero saludar a Surama Rey y Calidad Rivero que están por Facebook viendo el programa y envían sus estrellitas gracias chicas gracias gracias hay una también está Dayron Rodríguez viendo el programa Edel Darlene Janet gracias gracias Carlos Alberto Romay hay un Carlos Alberto Romay esa es mi sangre los Romay somos uno para que no hagas creer esa es mi sangre de qué color le he echado blanco si es blanco igual porque nosotros tenemos trascendencia blanca por eso yo soy un latico esto claro claro y eso para que no se me achicoparle lúchale un parol un parol a tu familia a Romay a Romay debe vivir aquí en el Yuma ah ya bueno Sadie la niña viene con tiradera mira esto esto es un videito rápido esto es un videito rápido 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 para avisarles a todas aquellas personas que no saben que soy rubia rubia ay soy rubia ay soy blanca tú sabes que me han dicho me han dicho que tengo un problema grave con mi color que tengo un trauma con mi color pero no sé yo es que noto tremenda intriga con mi color yo no soy bronceadita sin coer sol le envía no mata pero mortifica que yo no tengo la culpa de haber nacido tan bonita ay que bonita ay ay que bonita yo tengo la carita bonita yo no soy bronceadita ya son ustedes le pica señores estoy enamorado de mi pelo estoy in love in love estoy en love con mi pelo y estoy en love con la color my god mira esto esta cosa es hot esta cosa es hot El café con leche, mi amor, el café con leche le gusta a todo el mundo. Así que déjense, gracias. Dice Carlos Ramírez. Oye, fulana comentó en una entrevista horrores sobre ti. Ok, ¿qué les puedo decir? Lo único que les puedo decir es que, señores, yo estoy enfocada en mi música. Yo estoy trabajando. A mí me va bien. A la persona que no le va bien. A la persona que está puesta para arriba de lo negativo. Para querer destruirte constantemente. Es la persona que tiene atraso en su vida. Yo no tengo que hablar más nada de nadie porque, primeramente, no me da nada. No me da absolutamente nada. De mí hay que hablar. Si de mí no se habla, no hay sonido, no hay rating. Ok, voy a empezar. Voy a empezar a hacer música en inglés. Para que si les va a dar el infarto que les dé. ¡Ay, Dios mío! Voy a empezar a hacer música en inglés. Porque he creado un fan base, una base de fan bastante sólida. Me falta mucho por recorrer, me falta mucho por aprender. Pero creo que está acercándose el momento en donde yo tenga que soltar música en inglés. Tengo muchas personas que me lo han pedido. Hay una cosa, hay una cosa que estuve mirando hoy porque ustedes me estaban mencionando en esa publicación. Y yo quiero decirles que yo siento un amor y un respeto inmenso por la comunidad gay. Mi mejor amigo se llama Adame y es gay. Nuestra relación de amistad lleva más de 11 años. Estoy súper feliz por tener un amigo como él. Que hemos estado en las buenas, en las malas, en las altas, en las bajas. Pero señores, no hay nada peor que la raza de uno. Oye, no pueden ver a uno brillar. No pueden ver a uno crecer. Es algo impresionante. Que si parezco cochina, que si no me baño, que si soy una gorda, que si he aumentado de peso. Se nota, se nota que las personas cuando no tienen talento. Tú la ves a ella con esas características que dijo. Dice que cochina, que no se baña, que ha subido de peso. ¿Tú la ves así? No, supongo que no. No está, no es así. La veo tan loco. Lo que si la veo con mantecona fresca. ¿Cómo mantecona fresca? Con carne, papi. Ah, con carne. Claro. Porque así veo para arriba, como esta. Ahí hay un quilometra, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es? Un marco metisullo y unas cosas. Ah. Sí, porque veo flojera en el andén. Veo a chicos balamientos. Pero generalmente no. Pero la naturaleza es la naturaleza, chaval. No puede que quiera estar natural. La naturaleza viva. ¿Entiendes? Pero bueno, yo no se lo digo. Nada, entre una cosa u otra. Tratan de hacer a las personas que tienen talento lucir mal. Si no me baño. Que si no me baño. Que si sí me baño. Que si os monté de peso. Que si bajé de peso. Lo que no pueden es negar. Lo que no pueden es negar. Es que yo les gusto. Yo creo, yo creo. Realmente. Que al final de la jornada, esas personas, los que están enamoradas, están enamoradas de mí. Están locos porque yo les dé un filo. Están locos porque yo les vendo una tanga. Igual que las mujeres. Hablando de otras mujeres. Señoras. Porque son señoras. Que pueden ser mi madre. Son señoras que pueden ser mi mamá. Ay, 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 papá. Le gusta calentar. Yo no puedo hacer mi tema, mi serio. No, no. Le gusta calentar. Ay, ay, ay. Concéntrense en su vida. En su carrera. Bueno, ¿qué carrera? Concéntrense en hacer cosas positivas. Estoy loca. Estoy loca. Por hacer una tiradera. ¿No? ¿No? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos una tiradera? ¿Hacemos una tiradera o no hacemos una tiradera? Yo hago lo que ustedes me digan. Yo hago lo que ustedes me digan. ¿Hacemos tiradera o no hacemos tiradera? Dice Daisy Rivera. Sí. Daisy, tú eres caliente. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. ¿Sabes? Están... Están preocupados. Están preocupados. Porque me estoy quedando con todo. Llegué ayer. Salí ayer. Como aquel que dice. Salí ayer. Hace un año. Y estoy haciendo más que lo que han hecho todos en todos los años de carrera que llevan. En 20 años de carrera. No todos. No todos. ¿Ok? Si tengo que calentar. Si tengo que calentar. Déjame calentar, bisico. Si tengo que calentar. No me hablen más de lo que yo tuve. Háblenme de lo que están haciendo. Háblenme. Háblenme. Enseñen cuál es el arte que tienen. Que hable el arte. Que hable la gente. Que hable la música. Que hable la aceptación. De ahí en fuera. Todo es bla, bla, bla. Y no quiero tregua. No busco tregua porque yo no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita. No me interesa. Ahora soy yo la que no quiere colaborar. Ahora soy yo la que no quiere ningún tipo de mezcla. Ah, espérense un momentico. Hay otra cosa. Aquí. Aquí. Porque eso que ella dijo ahí. Ajá. Tiene que ver, creo. Por supuesto. Con la foto. A mi entender. Con fotos y eso que se ha sacado. Con la foto. Ahí yo. Y como diciendo. Ahora es que yo no quiero. Ahora yo no quiero guana. No. Ahí yo. Se está calentando. Yo ayer subí una foto. Ayer subí unas fotos del pelo. Y subí una foto así. Una foto así. Porque había un pelo que se me había metido en la lengua. Y yo hice un lío con el que si tú eres una, tú eres una, has perdido tu esencia, señores. Hagan lo que quieran con su vida, con su foto, con su cuerpo. Pero sean felices. Entonces, yo estoy aquí para ser yo. Para compartir mi música con ustedes. Para motivar. Para bailar. Para ser loca. Para ser lo que yo soy. Señores, y no voy a cambiar por nadie. El que no le guste cierta canción y el que no le guste cierta foto puede hacerle así al dedito y pasar. Es fácil. Soy romántica, soy repartera, soy salsera. Que eso es otro tema que vamos a hablar pronto. Soy salsera, soy extrovertida, soy sexy, estoy loca. Pero siempre voy a ser yo. Al que no le guste, que pase la foto hijo. Es fácil. ¿En qué género quieren la tiradera? En trap, en salsa, en reparto. ¿En qué género? En rap. En el género que ustedes me pidan, yo la hago. Hoy, hoy, a las 12 de la noche, sale una canción y un video que es uno de mis favoritos. Porque saco un elemento. Ya llegamos al kit de la surta. Olvídate eso. Olvídate eso. Ya, ya, ya. Estamos allá. A ver, Sey, ¿qué tema vas a sacar? Te da una muela para decirle eso, mami. ¿Verdad que tú te pasas? A ver, Sey, ¿cómo es? A ver. Saco un elemento, el cual siempre me dicen, ay, Sey, ¿pero por qué tú no haces música? Para. Tienen que ver el video. Sale hoy, a las 12 de la noche. Esta canción es un remix junto a Harrison, ¿ok? Los quiero mucho. Y yo creo que, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que es, es momento, es momento de que yo cree una tiradera universal. ¿Sabes qué quiero decir eso? Una tiradera para todo el mundo. Para todo el que me está tirando, para todo el que me critica, para todo el que le pica mi éxito. I'm sorry, you know, I'm sorry. I didn't, I didn't mean to have this charisma. You know, God gave me this. I'm just being myself. You know, I'm being happy, I'm being myself. I'm creating, I'm crazy, I'm wild, but I'm real, you know. And that's what bothers people. You know, that they cannot see a young woman that just started in the music, like, a couple years ago, by herself, independent, being successful. And they mad, they mad, they mad, they mad, they mad, and they're going to be madder because I'm going to start doing music in English. So, it's going to be fun, it's going to be, it's going to be different. It's going to be different because I want to start doing music in English too, so if I'm going to give them, I'll give them it. Que bonito, que bonito, que bonito, que lindo se ve. Los quiero mucho. Chao. Oh, man. Ahí está. Sí, I understand the children of Seidy. Children of family. Children of family. I understand, I understand. My English is so soft or whatever. Ahí está. Pero, mírate, la diosa, la diosa, eh. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tú pones la diosa debajo de...? Yo no la he puesto abajo a nadie. Tú también te pones Cibercubo y pico. No, no. ¿Para qué tú hablas cosas que no son? Tú te pones Cibercubo. ¿Para qué tú hablas cosas que no son? Mira, no, si ahorita hablé de la diosa que iba a estar con Dayana y... Y Dayana. ¿Eh? ¿Viste que es Aria, que es Jipea? Yo no es Jipea a nadie. Eres tú, que yo estoy dando las noticias y tú estás relacionando una cosa con otra. ¿Qué dice la diosa? ¿La diosa reclamando? ¿Reclamaciones? Oye, y tú los ves por ahí diciendo que yo le valgo verga. Pero en todas, todas, todas las entrevistas, tiene que hablar de mí. ¿Y a quién fue, bebé? Ah, no sé, se disparó al aire. Pero es la casualidad que tú pones un artista. Bueno, señorita Dayana. No, señorita Dayana. No, señorita Dayana. Va a estar el día 6 en la mesa del Doral, caballero. Oye, vamos a hablar de... Estamos en el ámbito femenino. En el ámbito femenino. En la mesa del Doral, señorita Dayana. Pero creo que es el momento, Aria, porque veo en la cartelera tuya que te dije una cosa. Ay, no, no pusiste tu tajorito a hacer. Ah, te quiero comentar también. Espérate. Primero, déjame, mira. Señorita Dayana, día 6. Mira esto. Que todavía tú no sabes a dónde vas a salir este sábado. Pues mira, aclara tus ideas ya. Porque el mejor lugar para ir este sábado es la mesa del Doral, donde me voy a estar presentando, mi amor. Así que reserva ya para que no te quedes fuera. Quedan poquitas mesas y después no quiero quejas. Los espero sábado en la mesa del Doral. Besitos y bendiciones. Si usted siente que tiene que darle una alegría a su cuerpo, yo te tengo la solución. Te espero el sábado 6 de abril en la mesa del Doral, donde me voy a estar presentando en concierto, para que le des un alegrón a tu cuerpo como se merece. Ahí está. Está bonita la señorita. Sí, se puede decir. Ella tomaba el amarillo en blanco. Es un blanco platinado, ¿no? Sí. Y le quedaba bonito. ¿Qué ibas a decirle ahorita? No, que iba a decirte algo del tajorito. Del tajorito, pero espérate. Yo sé que tú tienes bastante, lo dice el tajorito, pero quiero tomar un minuto. El tajorito se ha revuelto Cuba. Hay muchos artistas en Cuba. ¿Sí? Sí. ¿Cómo quién? No, el Cuba está lleno de talento. Está el bebecito, está el pokercito, está... Coño, como hay gente con citos, ¿verdad? Sí. Está el Arrulay. Hablando del Arrulay. ¿Qué pasó? Hablando del Arrulay. Nada. ¿Qué pasó con el Arrulay? Ponte música de atención, que esta tarde es seria. Voy a aclarar un tema que hoy, que yo dije aquí en el programa. ¿Y te arrepientes o algo? Permíteme. Bueno, dale, dale. Voy a aclarar una vicisitud que dije en el programa. A ver. ¿Y te cayeron arriba o algo? Espérate. Dame el paso por paso. ¿Se acuerdan, queridos televidentes que me... ¿Te llamaron por privado o algo? Te pones más impaciente que la gente va a salir de Cuba para tu momento. ¿Se acuerdan cuando comparte, comparte, comparte... Te escribieron, te escribieron. Yo ya. ¿Se acuerdan cuando estábamos dando la noticia? De que la... ¿Cómo se llama la muchacha? ¿Quién? Barbie. Ah, la... ¿A ver quién es Barbie? Ah, la madre del futuro hijo de Dios. Según se hizo. Alejadamente. Alejadamente, alejadamente, alejadamente. ¿Te llamó Barbie? Cállate ya. Déjame explicarle. ¿Se acuerdan que yo dije... Que Barbie fue la que salió con Yarrulay y alejadamente pasa que nosotros insinuamos aquí... No, nosotros no. Tú insinuate. Nosotros, porque tú... Esto es un equipo. No, porque esto es un equipo. No, si me voy yo, se va a todo el mundo. No, pero ya tu momento. Esto es un equipo. Entonces, nosotros insinuamos que yo... O yo, vaya, me voy a echar la culpa porque soy hombre. A serio, yo las cosas mal... Las cosas que están mal hechas que real que es darle pecho al frente. ¿Por qué? ¿Quién te llamó? Nosotros, yo dije... Alejadamente, Barbie salió con Yarrulay en una publicación. Y supuestamente, yo di a entender como que ellos os gustaban. Ajá. Quiero decirles... ¿Quién te llamó Yarrulay? Déjame explicarle. Quiero decirle a todo el público presente que nos ve en vivo y que nos va a ver diferido... Ay, Dios. De que esa insinuación que yo dice es falsa. Barbie me escribió por Instagram... ¡Eso! A ver, a ver, ¿qué te dijo? Barbie me escribió por Instagram y me dijo que por favor dijera que ella se tira una foto... con un artista como cualquier otro. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, estoy aquí para remediar eso porque... es chismosón hacer, ¿eh? No, ¿por qué? Porque a lo mejor eso está afectando a alguno u otro, a alguno u otro u ambos. Y entonces, yo tengo que arreglar esto. Ella se tiró la foto con Yarrulay. La foto que ustedes ven con ella con Yarrulay es una foto normal que se tiró una foto con un artista. De alguna manera u otra. En un bar, en algún lado que fueron y se tiraron la foto. Entonces, quería dejar esto claro para que no haya un malos entendido sobre este tema. Tú, oye, tú metes los patones, eso. Dicho por la misma Barbie Fresita que me escribió por privado. No es que yo estuve alegando nada, que ni no, yo no lo estoy diciendo, lo que se me escribió. Ya, y todo está bien. Así que nada, espero que haya Barbie Fresita. ¿Dice Barbie Fresita, serio? No sé. No sé si se llama Barbie Fresita. Así le dices tú. Bueno, así te voy a decir yo de cariño. De cariño porque hablaste conmigo y, coño, eres una persona, eres una persona, Adrián. Fresca, chévere, tocada, no sé qué. Tú sabes que hay mujeres que en un momento u otro, se hacen la... De una forma u otra. Sí. Y quiero agradecerte, espérate, déjame decirle el nombre bien. Ella se llama... Ella se llama... Bárbara. No. Bárbara, ¿no? Maggi Suárez. Ah, Maggi. Maggi, mira el nombre. ¿Y de dónde iba a ser el Bárbara ese? No, porque el Bárbara seguro es el de la pincha. Ajá. O un Bárbara para que se lo vea a un desconocido, mío. Ajá, ya. ¿Entonces nada, Barbie? Eh... No, Barbie. Maggi. Besote para ti, espero que se haya aclarado este tema. Que ahora no formes más intriga con eso, que eso es... Eso es una foto normal de fanática artista. He dicho. Caso cerrado. Caso cerrado. Pero en realidad es un chisme de madre. No, porque yo... Porque el problema es que yo... No, tú te pones, tú te pones también. Ahora tú ves a cualquier mujer con una foto de un hombre y tú piensas que ya están junto ya. Oye, lo importante es que yo estoy aquí de nuevo para arreglarlo. Yo vi la foto y yo no dije que estaban. Yo dije que salió en una foto con Yarrulay. Y tú... Y si ahora te llama Yarrulay y dice, oye, sí, estábamos, no sé cuál. Oye, tú sales otra vez y regas en casa. No, oye, ojalá. No, ojalá, oye. Yo no soy un hombre de usted en los chismes esos, chaval. Yo soy un hombre chisme terreno y todo eso. Sí, no. Tú no estás en el chisme. Nada más que te llamó más ahí. Oye, qué boludo. Y tú no eres de chisme. No, hombre. Papi, si te llama la persona que tú no eres de chisme y le dices, oye, pero me aclara eso. Tú no hubieras de estar... Claro, claro, claro. Claro. Bueno, vamos para el taller. El taller está en Cuba, pero disfrutando de lo lindo. El taller... Bueno. Oye, mira. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. ¿Quién? Mambi Suárez, envío en el directo cuando somos cabales. Oye, de Italia. Oye, papi, papi. Oye, papi, papi, coméntanos, coméntanos lo de... Tú sabes. Mírala ahí, mírala ahí. Sí, sí, sí. Barbie, coméntanos lo de... Tú sabes. Tú sabes. ¿Cómo me queda? Da más datos, da más información. Barbie, escribe papi por privado. Oye, da más información. No estoy dando información. Eso es conmigo, que yo soy tu sangre. Oye, di cómo fueron las cosas. Sí, ya, para salir de duda. Oye, hazle caso a Adrián, Barbie. Sí, sí, dale, Barbie. Oye, pero mira, será, por agradecerle solo a la gente de Italia que está despierto. Son las seis de la mañana, caballero. Oye, oye, gracias. Gracias a Italia. Bambi lo que estaba esperando en el programa. A ver si... Yo, Bambi, te dejé hasta yo. Yo. Te dejé hasta ahí. Se le estaba velando. Si habla o no habla la taga. Tuvo que ver todo lo de ese y la niña. El otro de yo. Ay, ya. Él estaba así, mira. Y la vaba de mí y diciendo. Tú verás que este no lo vas a decir. No lo vas a decir. No lo vas a decir. No lo vas a decir la taga, mía. A ver yo. Yo frito aquí, durmi rota. Yo, Barbie, deja hasta atrás. Yo, disculpa. Ya, ya estaba ya con el teléfono en la mano para llamar. Mira, dice que no se llama Bárbara. Rectifica ahí que te vuelva a meter el problema. No, Bárbara, no. No, se llama Maggi. Maggi, Maggi. Maggi Suárez, Maggi Suárez. Es porque Barbie, como se pone Barbie también. Bueno, nada, Barbie, Maggi está aclarado ya. Así que ya duérmete ya, que ya está. No, no te duermas, habla. Cuenta cómo fueron las cosas. Oye, pero bueno. Mira, el Tiger va a contratar modelos de Cuba para su próximo videoclip. Parece que va a ser videoclip en Cuba. Tiene pensado eso, mira. Me encuentro aquí, ya saben, con la tranca, el animal. Bueno, en fin, hago este videito para decirles que todas las chicas que quieran salir en los próximos videos de El Tiger, pues tenemos un próximo casting que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Así que Tiger, dilo que. Como es, mañana. Cuatro de la tarde, cuatro p.m. Y yo miro, escojo. Espera, espera, espera. No, el que entendió eso, le pasó una tabla. No, el que entendió eso. No, yo sí sé que lo entendió. ¿Quién le entendió? Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Esa es un tranca tocado. No, no, no. Yo le paso la tabla, el chavo. No, replay, replay, replay. Vamos, vamos. Las chicas que quieran salir en los próximos videos de El Tiger, pues tenemos un próximo casting que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Así que Tiger, dilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Barbie, dice Barbie, dice Barbie, para lo que lo están viendo grabado, lo que se sabe, no se pregunta. Pero no, puedes decir así, tienes que decir lo otro anterior. Le pregunta. A ver, a ver, a ver. Ay, a ser, esto se calentó. Se calentó la cosa. Hay un chá que le pregunta. Barbie, para mí es un trato. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Hay un chá que le pregunta en vivo a Barbie. A Maggi. A Maggi. Que de quién es. Ah, es Bárbara. No, cuenta, cuenta, Felina. Bárbara se lo puso el padrino de Romay. No, a ser, Felina. Frito, Ariad. ¿Toda esta Felina? Ahí, ahí, ahí arriba, a ese. Cuenta, ¿es de Panchi? Ay, puso ella, lo que se sabe, no se pre... Confirmación. Dale entrevista. Es más, Barbie, llama para acá. Llama para acá, ponle el teléfono a Barbie ahí. Llama para acá, chaval. Oye, tú estás loco. Es más, tú verás ahora, no voy a decir la Barbie aquí. No, es que son las seis, aceleró. Ahí está el Rota. ¡Guau! Rota sí está en el chá, ahí, David. Bambi, tú puedes llamar. Un mesillo no hay en el chá y te mando el número para ir por privado. Mira, confirmaciones. Mira, mira tu dolor activo. No, tu dolor está... Ese chamaco no duerme. No, ese tipo... Tu dolor, tu dolor. Tu dolor creo que está en Italia también. Y frito conmigo. Creo que está en Italia también. Sí. Estás frito conmigo. Sí. A ver, bueno, bueno, sigamos. Vamos a ver, vamos a descifrar. Ahí, Bambi, te calentó la directa. Espera, déjame ver, porque quiero saber qué fue lo que dijo antes de la palabra mañana. Por favor, atienda a la gente ahí y escríbemelo en el chat, por si acaso. Estamos viendo mañana. Ah, estamos viendo mañana, ¿no? ¿Pues eso? Creo que dijo estamos viendo mañana, ¿no? Si cogiste eso, usted es un monstruo. No, no, yo creo que dijo eso. Estamos viendo mañana, ¿no? Bueno. Cuatro de la tarde, cuatro de la mañana. Y yo miro, escojo y... Ah, yo miro y escojo. ¿El lugar? No, para hacer el casting. Ah, para hacer el casting de las molas. Estamos viendo mañana a esa hora. Yo miro y escojo. Ese es de leita. Ese es de leita su palabra. Yo miro y escojo y... Y pongo en práctica. ¡Eh, chaval! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Está bien, se me pone! ¡Ay, yo! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, yo! ¡No seré un locote! ¡Tú sí! ¡Ay, yo! Además que va a estar él personalmente. Así que ya sabes. Sí, persona es mala persona. Ya sabes. Besito. Bueno, ya tú sabes. Si eres una muchacha que quiere participar en el video del taller, vaya. Mañana a las tres y él mira y actúa. ¡Oye! ¡Salúdate, Ibi! Pero sigamos, sigamos porque... Mira él. Déjame aclarar algo. A ver, a ver, a ver. Saludos para Anthony que está a través de Facebook. Es que pregunta él por qué yo no veo el chat donde ella está escribiendo. Lo que pasa es que estamos transmitiendo tanto por Facebook como por YouTube. Entonces, esas preguntas que tú no viste, las están haciendo a través de YouTube. Eso es lo que quería aclarar. Bueno, sigamos, sigamos porque está ahí él cantó ya en el video tuyo. ¿Sí, la choba? Sí, ya cantó, ya cantó, mera. No, 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 no. No, él estaba, parece, organizando el lugar de YouTube. Sí, sí, sí. No, eso fue antes del concierto, parece. No, me mandaron el video que no voy a hacer. Se ponen la gente... Déjame dejarte más cerca. Está organizando esa parte del concierto. ¿Y quién está cantando? No, si está ahí él no está cantando, par. Esa es la prueba de sonido, güey. Ah, le está diciendo a la gente, organizes aquí... Ah, pónganse para acá, ustedes para acá, yo estoy para acá. Ah, ya. Ya la prueba de sonido... Ya la prueba de sonido... Me dijeron, oye, mira, cantó, que cantó y cantó, compadre, ese video de la prueba de sonido. La gente se pone incómoda, quieren echarle a perder a uno el programa. Oye, salúdate, muchísimas gracias, Felinares. ¿Cómo es? Felinares. Felina, Felina. Felina, Felina 23. Oye, Felina, gracias, gracias por reventar ahí el superchad, como se supone. Sin placer, porque está acá que está... Ah, ya, coño. Ahí está. Felina, fuera de la lentura. Estás poniendo el control tú de las cartelas. Saludos para Guillermo Pérez, Dariel Batista, que están viendo ahí por Facebook. Dariel dice, saludos para Adrián Fernández y para Romay La Sangre. Ustedes son los mejores. Pero prosigamos, porque el taller se dio una molestad. Parece que el taller estaba en un concierto donde estaba el poquercito cantando. Y habían varios artistas y él, además. Y el taller se molestó porque el poquercito no lo saludó. Sí. No, no, no. ¿En serio? ¿En serio? Parece que el poquercito no lo saludó y ahí se molestó y disparando. Si alguien no te saluda, ¿tú te molestas? No, bro, él no. Claro, me saluda. Pero lo vio. Es porque si te lo vio ahí. Ah, bueno, si el taller se molestó tanto es porque lo vio. No se va a molestar si no lo veo. Mira, mira. Voy a reclamar alguna cosa que no me gustó. Cuando está muy bello, que un artista está cantando y que hayan otros. Pues eso, mira. Es que se le fue la voz por el concierto en medio tuyo. Ah, va a ver. ¿Será el concierto lo que estaba...? Pero si no... Es que la voz se le fue a... Espera, espera, espera. Se fue la voz por cantar en medio tuyo. Parece. Haceré ya, no me enrede. No me enrede, Haceré. No me enrede. No me enrede, no me enrede. Viendo el trabajo de ese artista. Y que ese artista no tenga la cortesía de saludarlo. Es a modo educativo. Yo solo dije... Por la educación. Yo estaba sentado en el concierto de poquecito. Se hizo su trabajo. Fue un show entero. Y no saludó a los artistas que estaban dentro de ese show. A mí no, porque... A mí no hay que saludarme. Yo soy... Yo soy Muna. El fundamento de Cuba. A mí no hay que saludarme. Pero sí, había ido con otros muchachos ahí. Y yo creo que eso es... Educación. Que alguien esté, ¿cierto? Y tú lo saludes. Creo que se llama educación. Te lo pongo... Lo voy a poner a modo educativo. Porque no me lo voy a poner personal. Porque ustedes son unos muchachones. Voy a tomármelo como que... Te concentraste mucho en el trabajo. Voy a tomármelo así. Como que estabas muy concentrado en el trabajo. Y se te pasó. Pero... Si hay artistas. En tu concierto. Uno debe saludarlo. Con cortesía. Pero bueno, no estamos gente. Y cualquier cosa. Claro. Y cualquier cosa. Lo discutimos en el congreso. Yo no... Yo... Yo empecé a tomar porque después de la tercera canción... Yo no sabía si... Si era la cuarta, la sexta, la séptima, la octava. Después de la tercera canción... Yo no sé... Yo no sé ni qué estabas cantando. Porque... Todo me sonaba igual. Yo soy tan gordo como tan franco. ¿Sabes? Tan gordo como tan franco. Después de ese tema... Yo no sabía si era la número siete. La número ocho. O la número nueve. Porque para mí... Para mí nunca se acabó la canción. Para mí nunca se acabó la canción. No, pero mira, te voy a hablar de una cosa ya seria. Ahora tú sigue con eso. Compares, el Tiger tiene que verse eso de la tercera. No, yo te iba a comentar que... Eso no juego, hermano. Eso no juego. Eso es serio, brother. Mira, así estuvo José José los momentos antes de su fallecimiento. Yo tengo una amistad mía de donde vivo yo, de allá de Erasmo, mi hermano, que trabajamos juntos. Y el chamaco ahora mismo... No puedo hablar. No juego muy malo, hermano. Y estaba así, que no podía hablar, no podía hablar, que yo sé quién sabe el Tiger, brother, pero eso no juego. Tiene que verse eso, hermano. Ahora sé, porque ese es el instrumento. Eso no juego, hermano. Al final... No, y sea instrumento o no, en esa situación está difícil. A mí, mira, no tanto porque lo haya saludado o no, no me importa. Aquí la cosa es que el Tiger está prácticamente perdiendo la voz. Porque no es la primera vez, lo hemos visto en directas y todo. No le salen las palabras. Él no dice una palabra completa, hermano, no puede. No. Está complicado. Porque imagínate tú, los conciertos como los... Bueno, ahí entendemos lo que pasó en el Mimito y yo, supongo. Pero no lo digo en modo de burla ni en modo de... Sí, claro, claro. Él tiene que ponerse para él a hacer, de verdad. De verdad que sí. No, no, eso no juego, brother, eso no juego, hermano. Y más que tú vives de eso, brother. Ese es el lío que si tú vives... Ese es tu pinche, C. Ese es lo que te da la plata a ti y las tallas, ¿verdad? Ese es tu pinche, hermano, que cuida de la garganta. Bueno. Eso es lo que hay con el taller, pero él, mira, el poquercito respondió. Le respondió al taller. Nada, nada. Por esto. Le respondió al taller, el poquercito. Sí. Y mira lo que dijo el poquercito. Déjame ver, eso sale aquí ahora y yo te lo comento. Mira, dijo el poquercito. Si escuchabas hasta la tercera canción, tenías que haber escuchado cuando saludé a los artistas que estaban presentes, que bastante educado soy. Aquí el que debería examinarse es usted, que está pasando de ser un referente a convertirse en lo que no quiere ser un artista cubano. Bueno, emplea más tiempo en remendar tus errores negros, que tú hace años que tenías que estar recibiendo un premio y no estar aquí cazándole las canciones a los chamacos. Lástima es lo que me da un tipo al cual admiré tanto, sea hoy por hoy lo que tú eres. Una tranca eras antes, cuando la gente quería ser tú y de tanto brillo los errores no se notaban. Bueno, fue lo que le dijo el poquercito al taller, pero el taller a su vez no le gustó lo que dijo el poquercito y también respondió a eso. Sí, el taller respondió, pero de una manera bien preocupante. Amenazante ya, ¿no? Sí, sí, amenazante. Porque el taller está decidido por completo en acabar con la carrera del poquercito. Sí. Sí, sí, el taller amenazó a artistas, a locales, a instituciones cubanas incluso, con que si trabajaban con el poquercito, si le daban algún tipo de oportunidad al poquercito, él iba a tomar medidas. El taller es feo, güey. Bueno. Es lo que dijo el taller, mira, escucha esto. Mira, cuando los mejores hablan, los niños se caen. O sea, lo que hablé, lo hablé porque, una, para que tomaras y rectificaras, porque tú estás niñito, tú no te lo puedes saber. Pero te voy a decir dónde es que la gente pega, en el orgullo. Tú no tienes la bendición de tu gente, tú estás tratando de ser agradable a la vista de tu gente, ¿ok? Entonces, lo que te dije era para que lo tomaras a modo constructivo y respondiste de una manera destructiva, pero no estás destruyendo nada más que tu carrera y tu persona. ¿Verdad? No me gusta que los niños digan mentiras, no mencionaste nunca, ni se lo gustan. Te voy a decir cuál es el error de lo que dijiste. Dame acá de la publicación. ¿La publicación? ¿Dónde la viste? No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Búscame la publicación. Ok, mira. Yo no soy un artista, ni de reconocimiento, ni de espacio. Mi reconocimiento se lo pueden meter por culo y el espacio se lo pueden meter por el ojo culo. Yo tengo una bendición y la bendición mía es la de yo. Yo llevo 18 años siendo el número uno de este país y el género de tu país. Que tú tienes que decirlo ahí más ferefun, los chacars, los tigers, los gente de zona, los cuatro, porque gracias a eso tú no eres un trabajador social o estás trabajando en una panadería. El que más canciones vea solo en este mundo se llama José Manuel Carvajal Sartiva. Voy pa' ti. Yo no le caso canciones a nadie, porque yo soy el que más escribe. Yo tengo una canción que se llama La Historia, que es una locura, mi amor. Cosa que tú en tu vida vas a escribir una canción así. De hecho, tengo otra canción que se llama Mega Master, que tiene 567 millones. Pero si buscas las canciones mías, como El Matador, como La Cura, como El Cuerpo de Azul, todas esas canciones las escribo yo. Todas son diferentes. Si te dije que el tercer tema todo sonaba igual, es para que te ubiques y te pongas a prestarle canciones. Atención a la manera tuya en que estás haciendo las cosas. Que en un año ni la que te parió va a saber dónde estás, porque nadie va a saber de ti porque estás haciendo lo mismo dentro de lo mismo. Tercero, los varones se respetan y más es lo que soy un sentimiento en este país. Mira cómo te lo voy a poner. Atención a género de Cuba. A partir de hoy hago una canción con ese chamaco, que se olvide de la tranca de su país. Esbal, la institución, que trabaje con ese chamaco. Yo, José Manuel Carvajal, no pongo más un pie en ese lugar. Tercero, tú eres un niño y yo no me voy a poner a tanto, pero el lunes voy al instituto a ver a dónde tú perteneces y cómo tú perteneces. Que es la persona que realmente va a sufrir esto, tú sabes quién es, hermana del tuyo, que lo quiero con cojones porque lo crié desde chiquitico en la célula de la música. O sea, vea, lo crié desde chiquitico en la célula de la música, ¿sabes? Persona que tenga que ver contigo deja de tener contacto conmigo automáticamente, ¿verdad? Si tienes una peña en el medio tuyo, esa es mi casa. Y tú no estabas cantando en un bar, tú estabas cantando en mi casa. Tercero, que Dios te bendiga a partir de este directo hoy. Que el que tenga que ver contigo dejó de tener que ver conmigo. Ahora vamos a ver si es verdad que tú eres un duro. Ponte para tu música y escribe. Y demuéstrame, es verdad que tú eres un duro. Se acabó. Quien tenga que ver contigo dejó de tener que ver conmigo. Vamos a ver si es Gasper. Métele. Dice que incluso va a ir al Instituto de la Música a meter las manos. A ver con quién es el que tiene que ver. Tú sabes que es los tiempos. No, espérate, espérate. Esto es bloqueo a la... No, no, esto es bloqueo a la... Porque nosotros aquí no podemos mirar. Esto es un pienso que lleve. Mira, mira, espera. Algo importante aquí que me llevó aquí. Dice, esto según Cubano por el Mundo. A esta hora reportan un derrumbe ocurrido en la esquina de San Lázaro y Gervasio. Según mi zona. Centro Habana. En la noche de este jueves, testigos hablan de una mujer herida que pasaba por el lugar. Otro derrumbe más en la Habana. Ya eso, bueno. Ya ni en la casa se puede estar ya. Aunque te quede en la casa, ya. Es que... Bueno. Entonces, pues el lío es que cuando llueve y sale el sol. Ya esos edificios están llevados viejos a hacer eso. ¿Te pasaba eso en la casa cuando llueve y salía el sol? Bueno, en el mío, no, porque en mí, mi solar era uno de los que estaban ahí más fuertecitos, pero con todo y eso. Sí. Siempre un sol de eso duro, después de una lluvia, siempre se caía un pedazo de piedra. Esporádicamente, no fue mucho. Pero los de al lado de mi casa, en Cuba, los de... Los de abajo, los de La Habana vieja, por allá por Jesús María, papi. Hay edificios que ya son muy viejos, muy viejos, que cuando les da el sol, mío, eso es candela. Eso se va para abajo. Eso se va para abajo. Y entonces, ya ni en el gado uno está tranquilo, mío. Ni en el gado estando en la casa, no quieren salir. Y tú me lleves, ya está en el gado, te vas. Ponte a pensar porque tú ves. Sí, claro. Ariad, ¿pero qué tú crees si nosotros hacemos la dinámica de él? Porque la gente... Y ponemos el número ahí para... Sí, pon el número en pantalla para... Espera, espera, pero antes de eso, antes de eso, déjame recomendarte ahí. Si quieres hacerte un tatuaje, un buen tatuaje con profesionales de verdad, con los que saben, tienes que llamar a los mejores Lawless Inc. Ahí están ubicados en Naples, donde tienen ahí los mejores profesionales, los mejores artistas, para que te hagas un tatuaje con los que saben, con los que de verdad van a hacerte algo que es para toda la vida, con la mejor calidad, los mejores productos y además las mejores condiciones. Tienen un estudio genial. Llégate, llégate para que lo vean. Llégate para que mire, para que vea que de verdad va a quedar impresionado con los trabajos que hacen. Ahí te dejo su número de teléfono para que agendes tu cita con ellos ya ahora mismo. Si está en tus planes de hacerte un tatuaje, es con ellos que son los mejores. Te dejo también su cuenta de Instagram. Aquí te lo dejo. Mira, búscalos en Instagram para que veas ahí todos sus trabajos, para que veas todo lo que hacen y además los sigas. Porque de verdad que son los mejores artistas en el tatuaje. Ahí te dejo. Mira, mira, mira los trabajos que están haciendo. Geniales, espectaculares. Te los recomiendo en Naples. Vale la pena viajar desde el lugar donde estés en la Florida a Naples y hacerte el tatuaje con ellos porque son los que saben, son los mejores. Ahí está. Vamos, pon el número en pantalla para que la gente opine si está bien o no lo que hizo el taller. Yo creo que esto un poco, eso está fuerte. Que atente contra la carrera del muchacho, ¿no? Solamente porque no le gustó lo que dijo en un post. Eso está un poco, está demasiado fuerte. Dale, vamos. A ver, a ver si tengo el número por aquí. Ahí está. Ahí está. Llama, llama. Llama ahora, aprovecha, llama. Dime qué crees de lo que dice. Oh, la primera persona allá. Ah, allá. Steven, Steven, Cuba. ¿Cómo está la cosa, mi sangre? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Estás en vivo aquí? ¿Qué quiere decirle a Adrián, al público, a la secra? Oye, ¿qué tú crees de lo que hizo el taller? ¿Está bien o no? Nada, sé. Mándanos un saludo a todo el mundo ahí. Mándanos un saludo a todo el mundo ahí. Y, oye, no me gusta mucho con el taller. Está en una tranca. Claro, sí, ¿eh? El taller es la tranca. Sí. Ya está, ya está, dale. Seguro que sí. Me destinga el taller. Oye, pero el taller es la tranca. Pero el taller es la tranca o te va a decir que es en él. Ya me destinga en él todo el mundo, veo. ¡Ay, yo! Dale, Steven, te quiero mucho. Póntate bien. ¡Ay, yo! Oye, Steven, se pone... Se jota, fula. Otra llamada, otra llamada, otra llamada. Ah, es hacerle, pero vea acá. ¿Tú cuelgas las llamadas? No, porque se me pone el fe y día, ¿no? No, claro, porque son mucha gente... Vamos. Llama ahora, dime qué crees de estar ahí, que ahí está otra llamada. Luis Dariel. ¿Cómo tú estás, mi sangre? Cuéntame. Habla, mi sangre. ¿Qué hubo estás? ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Qué tú crees de esto? Dime. En vivo, mi hermano. Sí, estás en vivo. Oye, primero que todo, saludar al Duby de Placeta. Nuevo talento aquí del pueblo de Placeta. Seguro, saludos, mi hermano. Mira, mi hermano, deja que Otahola coja el Tiger ahora. Lo menos es que es el ministro de Cultura. ¿Cómo que no? Deja que tu padrino, deja que tu padrino, deja que tu padrino, deja que tu padrino lo coja mañana. Deja que tu padrino lo coja mañana. Así mismo, mi hermano, deja que tu padrino lo coja. Gracias, mi sangre. Gracias, Cere. Dale, oye, salúdame al Duby de Placeta. Al Duby, saludo Duby, Duby, ¿no? Duby. Duby, Duby. Ah, Duby, Duby de Placeta. Había una canción que era así, Duby, 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 ¿no? Dale, mi hermano. Dale, papá. Gracias por llamar. Llamen, llamen. Yo no sé por qué cada vez que me entran la llamada se me va el... Saludos para Andy, el chique que está por Facebook. Alexey Zamora, Arnaldo Clavelo. Hola, ¿cómo estás? Una llamada desde Cuba. Va a caer un aplauso para toda la gente que nos está mirando desde Cuba. Desde el treo, calabazar. Desde el treo, calabazar. Esa es tu zona, ¿no? Sí, calabazar ahí, bollero, ¿tú sabes? Nada, lo que opino es que debe haber disciplina y... Bueno, y que lo que es el talle tampoco sería tan apartador, pero... Que respeten a los artistas mayores, ¿eh? Claro, claro. Bueno, y un saludo para todos ustedes ahí, cabrón. Bueno, un saludo, mi hermano. Gracias por llamar. Muchas gracias, papo. Gracias. Ahí está. Ahí tenemos, ¿no? Aquí la centralita se revienta, se revienta. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quién me habla por ahí? Buenas noches, ¿todo bien? Saludos. Saludos, papá. Yo tengo una cosa a decir del Tiger. ¿Cómo la? Tiger, tú eres un suave. Tú eres un suave. Papi, tú sabes que tú eres un suave. Hay que culo, ¿verdad? Te echaron culo a hacer eso. Eso era tiraré alto. Eso era tiraré alto. Dice alto que eres más suave que los huelpes para ver. ¿De dónde nos fue, papo? De West Palm Beach. West Palm Beach en la casa. West Palm Beach. Seguro. Muchas gracias, mi hermano, por llamar. Gracias por seguir aquí en vivo. Gracias, papo. No, la centralita se revienta, Ariadne. Eh, mira quién está aquí, señoras y señores. ¿Quién? Denle un fuertísimo aplauso. A Abby, a Abby. Mayory Loeina. Hola, Mayory. Saluditos a todos. Muchos saluditos, Adrián. Muchos saluditos. Gracias. A la Secre, mi bella Secre. Gracias, mi reina. Saluditos para ti, mi mangazo. Muchas gracias, mi amor. Gracias, públicamente. ¡Echa! Está frita conmigo, mami. Mucho de eso también. Quiero, antes de responder tu pregunta, voy a darle un saludito a mi amiga Ibis, a tu dolor, pues, que son mis amigas de aquí del chat. Seguro. Que las quiero mucho. Seguro que sí. Bueno, pues, con respecto a los detalles, creo que está muy mal hecho de su parte. Creo que debió buscar el momento. Creo que debió buscar la oportunidad, la ocasión y llamar a ese muchacho y decirle, bueno, creo que te equivocaste. Creo que estuvo mal de tu parte, pues, llegar a un lugar y no saludar. Pero no, pues, destruirle la carrera, su vida. Ya, pues, él está aquí en Estados Unidos, en un país donde lo tiene todo. El muchacho está en Cuba tratando de salir adelante. Exacto. Creo que no está correcto que le acabe su carrera así, de la nada. No lo está correcto. Gracias, gracias, sí. Está muy mal de su parte. Ahí nada más. Muchas gracias, Mayory. Ahí estamos ahí, hablando ahí. Te quiero mucho. Igualmente. Besitos a todos. Los quiero. Besitos, mi vida. Besitos. Cuídate. Hola, la Santadita se revienta. Si quieres, metemos ya la última. La última, la última, la última, la última, la última. Vamos. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos juegues? Baja el teléfono, el televisor. Hello. Hola, chaval. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando tú oyes voz de mujer, te cambia el rostro. No, ya está gozando. No, ya está gozando. Hasta la voz, hasta el tono de hoy, le cambia. ¿Cómo estás? Sí. Pero cuando estoy en familia ahí, me voy a enredar con el marido. Contesta medio coquetón. Sí. Dímelo, ¿cómo estás? Tienes que irme por aquí, por el teléfono. Te falta calle, te falta calle, te falta calle. Tienes que irme por el teléfono. Bueno, para la otra, mi amor. Para la... ¿Eh? Buenas. Hola. Ah, tú vas pues buena. No, si nosotros estamos ya casi despidiendo. Tienes que irme por el teléfono, mamá. Un saludo desde Costa Rica. ¡Eso, Costa Rica! ¡Costa Rica en la casa! ¡Eso, Costa Rica! Pero mami, ah. ¿Estás viendo por el teléfono? Mira, si me estás... Estoy viendo en Hialeah, mi esposa y mi hijo nunca se los pierdo a ustedes, pero bueno, ahora le pido vergüenza a hablar. Oye, gracias. Viste, tiene esposo, te pone a llamar, ¿eh? Claro. Tiene esposo. Mira, si me estás viendo por el teléfono, escúchame a mí, mírame a mí, mírame, este eres tú, mírame. Baja el teléfono, el televisor y háblame por aquí. Baja el televisor. Ya, ya, ya le dan el volumen. Bueno, ellos salieron corriendo y ya no quieren que hablar. Ya. Bueno, nada, dile que son unos miedosos que tienen que hablar aquí con su sangre aquí que nosotros los vamos a saludar, normal. Espérate, espérate, te los voy a poner. ¿Tatado, di algo ahí? Oye, di algo, mi hermano. Le da pena, pero bueno, no importa. Por lo menos se comunizaste con una costarricente. Ahí está. Me encanta toda la comunidad cubana. ¡Eso! ¡Gracias! Atrayendo mercados latinoamericanos. Pregúntale cuál es la comida cubana que más le gusta ahí, pregúntale ahí. Salud desde Punta Arenas. Dice Adrián Fernández que cuál es la comida. No, dijo saludos desde Punta Arenas. A Punta Arenas. Eso queda en Chile. Ah, pero estás en Chile, en Costa Rica, tú andas por todos lados, chaval. Punta Arenas es de Chile. No, costarricense, costarricense. Pero estás en Chile ahora. Estoy aquí en Miami, en Jalalía. Ah, se llama Punta Arenas donde estás. Ah, ya. ¿No? Oye, pero... Ellos siempre ven los en vivo y todo, pero bueno, no sé. Oye, Costa Rica, ¿cuál es la comida cubana que más te gusta? Cuéntame. Cubana, el puerco asado. ¡Eso! 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 La primera vez que oí un puerco así entero fue acá. Ahí. Y me impresionó bastante, se ve feo. Ahí nada más. Mi amiga, muchas gracias por estar, por descargarla aquí a lo que es Daniel Fernández, al equipo. Y le da un orgullo para nosotros que una costarricense esté aquí mirándonos el programa. Mira, y se va a oír feo lo que voy a decir porque en realidad soy fanática de tercer lugar de ustedes, pero... Esa actitud del Tiger está espantosa. Horrible. Tú sabes. Lo está diciendo una costarricense. Sí. Fatal, o sea, brutal. Echale a los menos paisanos. No, no, no. Claro. Así no se vale. Así es. Oye, gracias, gracias, Costa Rica. Gracias. Saludos para toda la gente de Costa Rica. Y díganle a la gente de Costa Rica que se suscriba aquí que yo no juega. Ahí. Claro. Tuani. Yo les digo. Ahí está. Muchas gracias. Oye, gracias. Bueno, ya tú sabes, aquí comunicándonos. Nada, déjame saber tú en los comentarios qué te parece esta actitud del Tiger. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Esperas la tiradera de Seidy? Cuéntame, déjame saber en los comentarios qué te parece estar en el concierto en Canadá donde van a estar juntas ahí la diosa y señorita Diana. Eso puede estar interesante. Déjame saber en los comentarios. Regálanos tu tremendísimo like, comenta y comparte, que nos estamos viendo en el próximo video. Gracias. 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 Chao. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!